Hoy quiero compartir contigo una oración muy especial. Por tu vida, por tus necesidades y para pedirle a Dios que te ayude a alcanzar aquel milagro que estás esperando. Prometo que no voy a tardar. Amado Dios, tú conoces muy bien la vida, la situación y las necesidades de la persona por la cual elevo esta ferviente oración. Para ti no hay nada imposible. Nada es difícil y no hay nada que tú no puedas lograr. Señor, tú dividiste las aguas del mar, resucitaste muertos, multiplicaste el pan y sanaste a muchísimos enfermos. Tú eres el único capaz de lograr el milagro que la persona que está viendo este video tanto necesita. Por eso yo levanto mi voz. En este momento levanto un clamor para pedirte por ese milagro, por esa necesidad, por esa provisión y por esa ayuda que tú muy bien conoces. No permitas que los problemas y las preocupaciones roben la alegría, la paz y la esperanza de mis hermanos. Tu palabra dice que tú suples todas las necesidades de nuestro corazón en el nombre de Jesús. Es por eso que hoy te pido que en tu infinita bondad, hagas tu obra buena y maravillosa y que nuestras vidas se llenen de paz, salud, plenitud e inmensos milagros. Amado Dios, confiamos en tu divina providencia y en tu capacidad para transformar las dificultades en bendiciones. Amén. Si sientes que esta oración es para ti, escribe amén y por favor compártela para que llegue a alguien que también la pueda necesitar. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal Oración Milagrosa para que recibas todas las mañanas una hermosa oración para cada nuevo día del año.